Ejercicio de movimiento rectilínea uniforme. ¿Cuántos metros recorre una motocicleta en un segundo si circula a una velocidad de 90 kilómetros sobre hora? Inicialmente procedemos es a identificar las variables. El problema me está preguntando por la distancia que va a recorrer la motocicleta. Nos dieron el tiempo, un segundo y la velocidad que equivale a 90 kilómetros sobre hora. En conversión tenemos que un kilómetro equivale a mil metros, una hora 60 minutos, un minuto 60 segundos. Procedemos la velocidad que es 90 kilómetros sobre hora a pasarlas a metros sobre segundos. Recuerden un kilómetro tiene mil metros, una hora 60 minutos y un minuto 60 segundos. Haciendo la reducción nos queda que la velocidad corresponde a 25 metros sobre segundos. Partiendo de la fórmula de que velocidad es igual a distancia sobre tiempo, vamos a tener despejando la distancia. ¿Qué distancia equivale a velocidad por tiempo? Reemplazando las variables tendríamos que distancia sería igual a la velocidad 25 metros sobre segundos por el tiempo a un segundo, dándonos de distancia 25 metros.